En este vídeo os voy a enseñar cómo instalaros N8n totalmente gratis sin que tengáis que pagar ninguna suscripción. Automatiza miles de procesos y conecta cientos de aplicaciones sin necesidad de saber programar. Y si sabes programar, mucho mejor. Si te interesa esto, quédate en el vídeo. Así que, antes que nada, ¿qué es N8n? N8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que te permite conectar un montón de aplicaciones que tiene en su catálogo y hacer ciclos y automatizaciones sobre estas. Y lo que más mola es la interfaz que tiene, ya que desde un principio no necesitas saber programar. Te puede ser muy útil, porque si sabes programar Javascript, por ejemplo, en el futuro puedes hacer cosas incluso mejores. Pero sin saber programar ya puedes tener automatizaciones tremendas. ¿Y por qué mola tanto? Lo primero, porque es de código abierto. Y sabéis que en este canal apoyamos al 100% el código abierto. Por lo tanto, al ser de código abierto, es gratis. Y en este canal nos encanta lo gratis, ya lo estamos viendo en los últimos vídeos. Lo segundo es la flexibilidad que tiene. De verdad, no os imagináis las cosas que podéis hacer con esta herramienta. Y haciendo referencia a la visibilidad, la facilidad de hacer las cosas. Tiene una interfaz visual que hasta mi primo pequeñito sabría utilizarla. De verdad, es muy fácil de usar. Bueno, ¿y qué cosas se pueden hacer? Pues en verdad hay un montón de cosas, hay un montón de plantillas de la comunidad, vídeos en YouTube, de verdad que los casos son muchísimos, pero algo así que se me ocurre que pueda deciros. Por ejemplo, una automatización de que cuando subes un vídeo a YouTube, si eres YouTuber, mande automáticamente mensajes por todas las redes sociales. Por ejemplo, o tareas de administración. He llegado a ver automatizaciones que están en escucha de un email y cuando les llega algo con la palabra factura, incluye un PDF, se lo pasan a una inteligencia artificial, recopilan los datos y los guardan en un Excel. La verdad es que las utilidades son, os digo, infinitas. Porque está de por medio también la inteligencia artificial. Tenemos integración con todos los proveedores que existan de inteligencia artificial. Entonces, las cosas que podemos hacer, de verdad os digo, son infinitas. Bueno, y quizás os suena que existen otras aplicaciones que hacen lo mismo. Bueno, ¿por qué N8N? Quizás os suena a una más famosa que se llama Make. Y bueno, está muy bien. Pero si queremos hacer flujos más complicados y extensos, N8N no tiene ningún tipo de barrera, no como estas. Y otra cosa a tener en cuenta, como bien he mencionado al principio, es que N8N es gratis. Y estas no, estas te pagan una suscripción. N8N tiene dos modalidades. Una, que es instalarla en tu propio servidor, lo cual es gratis. Y otra es usar la que ellos tienen en su servidor. Esta vale dinero. Porque al fin y al cabo estás usando su servidor. Entonces nosotros nos vamos a centrar en instalarlo en nuestro servidor. Y vais a ver lo sencillo que es. Pero, antes de nada, y no es ningún mensaje de sponsor. Vamos a instalarlo en nuestro servidor. Servidor, seguramente estás en este vídeo y no tengas un servidor. Y me digas, ya está, aquí me has engañado. Un servidor cuesta dinero. Pues, olvídate de eso. Un servidor no cuesta dinero si sigues el tutorial que tenemos aquí, que te estoy dejando aquí, de cómo conseguir un servidor gratuito. Es básicamente un servidor gratis, de verdad que es gratis, con la capa de Oracle. Y en este tutorial vamos a estar usando ese mismo servidor. Porque muchos también sé que queríais un tutorial para instalar en hecho en ese servidor. Así que, aquí lo tenéis. Así que, si ya te has visto ese vídeo y tienes tu servidor, pues vamos al ordenador y vamos a ver qué pasos hay que seguir prácticos. Venga. Vale, pues ya estamos aquí en nuestro entorno favorito, en nuestro PC. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Lo primero de todo, si habéis seguido el tutorial de cómo conseguir un servidor de Oracle, os sonará esta página de aquí, que es la página de configuración de Oracle. Bien, pues aquí, una cosa a tener muy en cuenta es que necesitáis la clave SSH que menciono en ese vídeo. Espero que os la hayáis descargado, si no, borrar el servidor y volverlo a hacer, porque es muy importante. La clave SSH, si vamos a instances, vemos nuestro servidor con la IP que estoy censurando, no quiero que me doxeéis. Vamos a crear una nueva instancia para hacerlo de ejemplo. No voy a rellenar todo, pero, por favor, súper importante, SSH case, ¿vale? O añadís una vuestra o la descargáis, pero necesitáis la clave privada. ¿Para qué? Para conectarnos al servidor. Así que, descargarla, si no lo habéis hecho y ya tenéis el servidor creado, tenéis que volver a crearlo, o sea, lo elimináis y lo volvéis a hacer, porque no hay manera, una vez lo creas, ya no hay manera de volver a saber la clave, a no ser que la tengas tú. Entonces, por favor, descargánosla. Entonces, una vez tengamos ya descargada nuestra clave, lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestro servidor. Entonces, ahora necesitamos nuestra clave SSH. ¿Qué vamos a hacer? Abrimos una terminal. Me da igual cuál uséis. Podéis usar CMD de Windows, ¿vale? Yo estoy usando Warp, que por cierto, creo que acaba de salir, así que todo el mundo se la puede descargar para Windows. Bien, abrimos una terminal y vamos a la carpeta donde lo hemos guardado. La carpeta, en mi caso, es de guión server. Para navegar entre carpetas se hace con CD y la ubicación de la carpeta. Eso es sencillo, eso es de primero de primaria. Entonces, ya dentro de nuestra carpeta, donde está nuestra shkey descargada, vamos a poner el siguiente comando, sh-i, el nombre del fichero de la key, nuestro usuario y nuestra IP. Nuestra IP se ve desde la parte de instancias en Oracle, ¿vale? Como os he dicho antes, venimos a instancias, y aquí nos aparecerá nuestro servidor con nuestra IP. Y el usuario suele ser root o ubuntu, ¿vale? Por defecto, creo que tenéis root. Así que vamos a conectarnos como root. Me conecto y limpio los datos porque ha salido tanto la IP de mi servidor como mi IP. Así que, cosa fuera para que no lo veáis. Bien, ya estamos en el servidor. Second server, señor Mew. No juzguéis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que seguir los pasos que voy a poner en mi blog. Es importante porque son comandos que tenéis que copiar y pegar. Los podéis copiar de aquí, pero es más fácil copiarlos del blog, ¿no? Digo yo. Por eso os lo hago, ¿eh? No por otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es actualizar el sistema operativo. ¿Esto cómo se hace? Sudo apt update y sudo apt upgrade. Y el guión I es para que acepte todo directamente. Esto, nada, nos va a descargar un montón de paquetes que tenemos aquí. Voy a hacer grande esto. Vale, fenomenal. Nos va a descargar un montón de paquetes de actualizaciones. Que, bueno, por defecto quizá no las tenemos. Entonces aquí no se actualiza. Fenomenal, ya lo ha actualizado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar Docker. Sí, usaremos Docker para esto. ¿Por qué? Porque podríamos instalar N8N directamente en el servidor. Pero ya está, solo podríamos usar el servidor para N8N. Es mejor dejarlo en un contenedor de Docker para así poder utilizarlo para más cositas. Entonces vamos a instalarnos Docker. Para instalar Docker hay una serie de comandos. Bien, instalamos los certificados. Creamos una carpeta. Hacemos un curl a la dirección de Docker. Volvemos a lanzar un apt update. E instalamos Docker. Fenomenal. Voy a limpiar la consola porque tenemos demasiadas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a instalar un proxy inverso. ¿Qué es un proxy inverso? Un proxy inverso básicamente lo que va a hacer es que coger nuestro contenedor de Docker y hacerlo público. Como disponible para internet, ¿vale? Simplemente cogerá el puerto donde está corriendo y lo mandará al puerto que nosotros querramos y con la URL que querramos. Para esto es importante tener comprado un dominio. Yo os recomiendo compraros uno muy barato. Hay opciones por 5 euros al año o incluso, si no os importa el nombre, por 1 euro al año. ¿Vale? Esto, bueno, podéis hacerlo sin dominio, pero es mucho más cómodo tener un nombre de página web. No sé qué, .com, .es, .x y z, que entrar por IP siempre. Al final siempre te acuerdas más. Algunas páginas que se me ocurre recomendar, bueno, hay un montón, pero chipdomain creo que estaba, dondominio, no sé. Hay muchas que podéis buscar dominios y el más barato, de verdad, no os gastéis más de 5 euros anuales porque no cuestan más. Entonces, para instalar Kadi tenemos aquí un montón de comandos que he copiado y pegado, ¿vale? Básicamente es un poco lo mismo, es configurar el repositorio y hacerle curl al Kadi. Le hacemos curl a unas dependencias que tiene e instalamos el Kadi por apt. Es sencillo, os dejo la copia. Existen otros proxys inversos como Nginx, pero en este caso yo voy a utilizar Kadi. Es el tutorial. Si no os gusta, usar Nginx, pero apañad vosotros. Yo os explico cómo hacerlo en Kadi. Y ahora, antes de continuar con el Docker, vamos a hacer otra cosa y es exponer nuestro servidor a Internet también. Es importante abrirle a los puertos 80 y 443, que son los que se utilizan por HTTP y HTTPS. Esto se hace desde Oracle y os voy a enseñar rápidamente cómo se hace. Vamos a volver a Oracle y vamos a ir otra vez a Instances. En Instances, otra vez nos va a salir nuestro servidor. Vamos a entrar dentro de él y aquí, si os fijáis, aquí pone Virtual Cloud Network. Entráis, por favor. Y aquí os aparece una información con una subnet. Entonces vamos a entrar a esta subnet de aquí y ahora estamos en la Security List. Y ahora vamos a pulsar aquí donde dice Default Security List para nuestra VCN. Pulsamos y aquí están todas las reglas de puertos. Aquí veis los puertos que tengo abiertos. No son ningún secreto. Entonces, ¿cómo vamos a abrir estos puertos que necesitamos? Bueno, aquí ya los tengo abiertos, pero vamos a simularlo. Vamos a pulsar sobre Add Ingress Rules y aquí vamos a poner en CIDR. Vamos a escribir 0, 0, 0, 0, 0, barra 0. Esto es básicamente para todas las IPs. Vamos a dejar el protocolo TCP. En el rango vamos a poner todos, ¿vale? El puerto de origen son todos. Y el puerto de destino son dos. El puerto 80 y el puerto 443. Importante. Pero esto antes de Java y ahora creo que dice Invalid Output. Entonces vais a tener que hacer dos. Vais a tener que hacer uno para el puerto 80 y otro para el puerto 443. Tendréis que crear dos reglas y ya está. No sé por qué. Si es que ha cambiado algo, pero en el ejemplo de abajo lo pone. A ver. Así. Ah, pues mira. Era el espacio que no le gustaba. Y como veis, aquí me ha vuelto a crear estas reglas que ya las tengo más arriba. Entonces, bueno, como son redundantes, las voy a eliminar, pero es importante que los tengáis. Si no, nuestra aplicación no se va a ver, ¿vale? Esto es súper importante. Y antes de volver también a la consola, como hemos instalado Kadi, vamos a probar que funciona. ¿Cómo probamos esto? Bien, pues abrimos una nueva pestaña en el navegador e introducimos la IP de nuestro servidor. A la que nos hemos conectado por SSH. La ponemos y ¡EVOLA! Aquí tenemos el Kadi instalado. Esto es que funciona. Ya aquí nos dice Congratulations, esto funciona. Y aquí nos explica qué tendríamos que hacer para vincularlo con nuestra aplicación o servicio que vayamos a instalar. Entonces, ya tenemos una parte súper importante hecha. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca instalar N8N, de verdad. Vamos a crear el Docker. Venga. Volvemos a la consola. Y bueno, yo aquí, en verdad, lo creé en la carpeta N8N. Pero voy a hacerme una nueva para que veáis el proceso. Eso, MKDIR y me creo una carpeta. ¿Podría hacerlo sin crearme carpeta? Claro, en la raíz. Pero vamos a ser un poco ordenados. N8N tutorial. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la carpeta N8N y vamos a crear un Docker Compose con nano. Bueno, podéis crearlo con el editor de código que os guste. Con nano nos sobra en este caso. Y vamos a poner docker-compose.iml. Entonces, vamos a copiarnos el Docker Compose que tenemos por aquí. Y una explicación rápida y sencilla es que cogemos la última imagen, la test de N8N. No se reinicia hasta que no se para el servicio. El puerto es el 5678, que es el puerto de N8N. Y lo vamos a mover a ese puerto. Nos da igual no tener abierto este puerto porque con Kadi lo que haremos es mover ese puerto a nuestra URL. Si no tuviésemos URL, tendríamos que abrir este puerto y entrar a nuestra IP, dos puntos, ese puerto. ¿Vale? Si no tuviésemos dominio. Cuando hablo de URL me refiero a dominio. Bien. Ahora el timezone Europe Berlín. Si estáis en otra zona horaria, cambiarlo. Y aquí vamos a introducir nuestro dominio. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con un subdominio, de hecho. Porque yo ya tengo mi dominio propio, edunabajas.com Pero ya lo tengo con mi currículum y, bueno, no lo voy a sobreescribir. Entonces voy a usar un subdominio. Voy a poner tutorial.edunabajas.com Es básicamente para que persista datos. Entonces, bueno, nos dice que el volumen va a ser la carpeta N8N barra baja data. Ahora la crearemos. Vamos a cerrar esto con CTRL X Y para guardar. Y vamos a crear nuestra carpeta N8N data. La creamos y le vamos a dar permisos. Esto es importante porque si no puede fallar la ejecución del Docker. Le damos permisos. Y ahora vamos a ejecutar el Docker con Docker Compose App-D. Y ahora con Docker instalado lo que podemos hacer es ver los logs. Por ejemplo, Docker Logs. No sé si se llama N8N. No. Docker PS-A para ver lo que tenemos. Vamos a copiar el Container ID. Ponemos Docker Logs. Que container. Y aquí nos salen los logs. Y parece que lo ha creado. Nos dice que es accesible, pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque nos quedan hacer dos cosas todavía. Lo primero que nos queda por hacer es configurar el CADI. Vamos a limpiar esto de aquí. Para configurar el CADI necesitamos crear un fichero de configuración. Lo vamos a hacer otra vez con Nano. Está en el TC CADI, CADIFY. Y aquí ya tenemos un ejemplo en el puerto 80. Nosotros vamos a agregar el nuestro. No hace falta poner el puerto. Lo vamos a hacer de otra forma. Ponemos el dominio. Y apuntamos al puerto de N8N. Que es el 5678. Pues ahora lo que vamos a hacer es poner aquí. Tutorial N8N. Tutorial secas. Perdón. Punto edunavajas.com Y el resto lo dejamos igual. Apuntamos a ese puerto. Control X. Guardamos con una IN. Bien. Y ahora. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda validar el fichero y reiniciar. Entonces. Vamos a validar. Con. Validate CADIF. CADIFI. ¿Vale? Aquí nos dice que está bien. Nos da warnings en el borde 80. Pero ese ya estaba. Y. Vamos a reiniciar CADIFI. Entonces. Lo reiniciamos. Otra cosa importante que quiero explicaros. Porque puede ser que os falle. Es que. Oracle. Aparte de la configuración de puertos que ya hemos tocado. Tiene como una configuración de firewall. Dentro de la imagen de Ubuntu. Entonces una cosa que os recomiendo. Es hacer un remove de IPTables Persistent. ¿Vale? Aquí el comando os lo dejaré también en el blog. Y esto es súper importante para hacer que. Elimine cualquier regla. Que puede estar tocándonos las narices. Después de esto. Tendríais que reiniciar el servidor. Con un reboot now. ¿Vale? No lo voy a hacer. Porque yo ya no tenía estas reglas. Pero lo digo por si. Os da algún tipo de error. Bueno. Ya hemos configurado CADIFI. Y ahora. ¿Qué nos queda por hacer? Pues nos falta. Configurar el dominio. Y para eso lo voy a hacer desde Clofler. Que es donde tengo. Donde gestiono mi dominio. Pero vosotros podéis hacerlo desde donde lo hayáis comprado. Aunque bueno. Si lo compráis en un sitio. Luego lo podéis gestionar en Clofler perfectamente. Pero bueno. Podéis hacerlo directamente desde el proveedor que lo hayáis comprado. Yo prefiero Clofler. Me gusta más. Tiene muchas características que son muy buenas. Entonces venimos a Clofler. Vamos a ir al registro de DNS que tenemos. ¿Vale? Y yo aquí tengo un montón. Que tengo que ir censurando. Porque bueno. Son IPs que no quiero que veáis. Pero vamos a agregar un registro nuevo. Y aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es poner el subdominio. Que vamos a apuntar. Si no utilizáis subdominio. Y con poner un arroba. Ya reedigiría todo el dominio. En nuestro caso. Era tutorial. Y la dirección IP. La dirección IP. Es la dirección IP del servidor. Esta que tenemos. Con la que nos hemos conectado. Con la que hemos visto que funcionaba CADI. Todo eso. Entonces voy a copiar la dirección IP. Y esto de reedigir mediante proxy. Vamos a dejarlo activado. Pero si nos da problemas. Lo podemos desactivar. Entonces pulsamos en guardar. Y ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ahora es cuestión de esperar. La verdad es que esto puede ser rápido. Para la zona en la que estamos. O puede tardar muchísimo. La actualización de DNS. Realmente tarda incluso hasta un día entero. Pero si tenemos suerte. Va a ser cuestión de minutos. No suele haber problema con esto. Depende de la zona donde vivas. Pero bueno. Os pido paciencia. Porque puede tardar. ¿Vale? Una dirección de DNS. Tarda. Y tachan. Ahora sí. Ahora sí que cargan nuestra aplicación. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Básicamente. Lo que tuve que hacer es editar el Docker Compose. Mira no. Docker Compose. Y le quité el HTTPS. Le dejé con una sin la S. Y nada más. No hice nada más. Realmente. Lo reinicié. Docker Compose Down. Aquí está. Down. Y luego Up otra vez. Y ya está. Y ya me funcionó. Así que es verdad que tardó un poco. De hecho no sé si es que estaba tardando en funcionar. O fue esto lo que hizo que funcionase. Pero ya tenemos nuestro N8N. Y nada. Aquí simplemente ponemos un email. Una contraseña. Y nuestro nombre. Entonces. Bueno. Voy a rellenar rápidamente con datos de pruebas. ¿Vale? Y bueno. Aquí ya te dice tu compañía. ¿Qué es lo que tiene? Y aquí vas a recibir una licencia gratuita. Vamos a pipear todo esto. Y ya tenemos N8N. Ya podemos crear nuevos. Importarlos. La verdad es que. Bastante sencillo. No sé a cuánto nos hemos ido de minutos de tutorial. Luego lo miro. Pues nada. Muy sencillito. Y ahí tienes el tutorial. Y bueno. Realmente hemos acabado. Pero siempre salgo aquí para dar una conclusión. Este ha sido el vídeo de hoy. Como habéis visto es muy sencillito. Si queréis que indague un poco más sobre el tema de N8N. Y busquemos flujos que puedan ser interesantes. Y los traigamos al canal. Bienvenidos son. Decídmelo en los comentarios. Y lo tendré en cuenta. O si queréis que instalemos más cosas en este servidor gratis. Que tenemos miles de posibilidades de instalar cosillas. También dejádmelo en los comentarios. Y depende de lo que me pidáis. Lo haremos. Así que. Ahora ya. Dejo de enrollarme. Muchas gracias por ver el vídeo. Os agradezco que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!